¡Viva la meña ciudad! ¿Cuántos años lleváis haciendo la zurra? Bueno, por lo menos 30. ¿Qué lleva la zurra? La zurra lleva el limón. Azúcar. Ahí está. El vino. Mucho remover. Hielo, hielo, hielo. En abundancia para ser fresquita. Ahí está. ¿Cuál es el truco de una buena zurra? Haciendo con cariño. Vamos a removerlo, a removerlo, a removerlo. Mucho, mucho, mucho. Jarrear, 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 jarrear. Y fresquita, fresquita, fresquita. Y me han dicho que peláis los limones. Los rayamos. Los rayamos sin llegar al blanco. Exactamente. Para no encontrarle todo el beso. Qué hay que ver. Qué hay que ver. Esta se la hace, la camiseta, se la hace la tata. Ah, ahí está. ¿Quién es la tata? La abuela, la abuela. ¿Dónde está la abuela? La abuela aquí. Aquí la tienes detrás. Ahí. Es una abuela joven. Pero tienes cristal. ¡Vamos! Como sabemos que está cerca de tu casa, que ya la Josefa tiene una medida. Hombre, para eso le damos el segundo premio al arco, ¿no? Hombre, es lo que dijeron. Porque damos el osito, el osito bueno. Por canchado. No llaman el osito. ¡Dale puesta! Que sigo yo picándole el polvo con el limón. Carayo, me metí el polvo. ¿Tan cortos, no? No, dicen pinitos. Ah. ¿Tan cortos? Ose, no, 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 no se te dan. Ose, no hay que tenerla. No, no, no. No hay que tenerla. No, no. No hay que tenerla. No hay que tenerla. Ya. Con qué alegría. Con qué alegría los jarréan. ¡Ya huele! ¡Ya huele! En la mitad de Cuyate de los Jarreas, nos lo vamos a beber. ¡Está loco, no! ¡Bien rayado! ¡Bien rebote! ¡Se da por jarro! ¡Se da por jarro! ¡Quita, quita! ¡Es aguático! ¡Toma, pachichorrea! ¡Uy! ¡Ah! No, porque lo pusías allí, por si te equivotea. ¡Lájale! ¡Bájale! ¡Bájale! ¡Mato! 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 ¡Mato!